Casa en venta en residencial cerrado de la capital. Tiene tres niveles. 204 metros cuadrados de terreno. 241 metros cuadrados de construcción. Está ubicada en reparto Los Tres Ojos, Santo Domingo Este. El primer nivel tiene. Galería. Sala. Comedor separado. Cocina recién remodelada con desayunador. Baño de visitas. Terraza. Cuarto de servicio con su baño. Marquesina para cuatro vehículos. Área de lavado. Jardín. Patio. El segundo nivel tiene. Tres habitaciones. Habitación principal amplia con walk-in closet y baño. Habitaciones secundarias con baño común. Family room. Balcón. El tercer nivel tiene. Gazebo. Baño. Cuarto de almacenamiento. Escaleras internas hasta el tercer nivel. Cisterna para dos mil galones. Pozo con bomba sumergible. Tinaco. Portón eléctrico. Precio. Doce millones quinientos mil pesos. Si deseas ver más opciones, entra a la página principal de nuestro canal y selecciona la lista de casas en Santo Domingo, según tu ubicación de preferencia. Estamos para servirte. Gracias. 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 Gracias.